Hola, soy Marcos Vera, administrador de empresas turísticas y magíster en innovación y les presento a Emprendetub, la principal y primera plataforma de contenido en video sobre emprendimiento e innovación en Chile. En Chile, de acuerdo a datos del Monitor Global de Emprendimiento para Chile, el 24% de la población adulta está involucrada en actividades emprendedoras. Por esto, el gobierno de Chile realiza importantes inversiones en apoyo al emprendimiento e innovación. Sin embargo, el impacto de muchas iniciativas emprendedoras es bajo porque fallan en la comunicación y carecen de canales efectivos y eficaces para promocionarse. Sumado a esto, la alta tasa de emprendimiento en Chile hace que haya una constante necesidad de capacitación y de información en temas de emprendimiento e innovación, siendo el formato video de mayor crecimiento en cuanto a la forma en que las personas desean aprender y también como forma publicitaria. Habiendo analizado lo anterior, creamos Emprendetub, el principal canal de emprendimiento e innovación en Chile, actualmente presente en www.emprendetub.cl, en YouTube y en Facebook, con actualmente más de 11.000 seguidores activos que han reproducido más de 400.000 veces, más de 150 videos en temas de emprendimiento e innovación disponibles en la plataforma. Emprendetub es así la plataforma líder en contenido en video en temáticas de emprendimiento e innovación en Chile. Tiene un modelo de negocio escalable, de venta de auspicios publicitarios y se proyecta como la principal plataforma de publicidad en internet hacia el entorno emprendedor. Sus principales clientes son bancos, universidades, centros de negocio e instituciones públicas relacionadas con el emprendimiento y empresas que desean vincular su marca de emprendimiento e innovación por un canal altamente especializado, micro-segmentado y reconocido entre los emprendedores nacionales. Mi rol en el equipo es, además de dirigir el proyecto, estar a cargo del área de desarrollo de contenido en temas de emprendimiento e innovación por mi experiencia principalmente en trabajo con emprendedores, docencia y consultoría. Hola, soy Carlos San Martín, publicista, magíster en ciencias de la comunicación, además de tener 15 años de experiencia en ventas corporativas y ventas de marketing digital. Mi función en Emprendetub es ser director comercial y establecer relaciones comerciales con nuestros clientes. Hola, soy Cristian Espinosa, emprendedor serial con 20 años de experiencia desarrollando negocios en áreas de tecnología y marketing digital y soy el productor técnico en Emprendetub. Vamos a invertir los recursos en prospectar clientes corporativos para ventas de oficios principalmente en la ciudad de Santiago, participando también en ferias y eventos especializados en temas de emprendimiento e innovación, en también ejecutar acciones de marketing y promoción online de canales especializados utilizando redes sociales y también posicionando el contenido de Emprendetub y contratando recursos humanos especializados para el desarrollo del proyecto. Ayúdanos a ser la principal plataforma de emprendimiento e innovación en Chile. Gracias. 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 Gracias.